Patti, Patti, Patti chulo Patti, Patti chulo Patti, Patti, Patti chulo Arriba, arriba, otra vez Suavemente y yo con el demo Así tienes que hacerlo slow Con el demo, a fondo del flow Arriba, 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 otra vez Loto con las manos al cielo Los pies en el solo Mujeres víctiles que se pita los pelos Como dice el mar, pero Pelo, pelo, pelo Los manos desde arriba te loco Loto con las manos al cielo Los pies en el solo Mujeres víctiles que se pita los pelos Gracias